Oh, oh, aquí está la primera caja mágica que dentro de ella, oh, hay tres, que contiene un carro adentro, oh, ahí está un carro, no, a ver, lo alcanzo a abrir, no, ya no lo alcancé a abrir, rayos, vamos a abrir el primer cubo mágico con autos sumamente épicos, en 3, 2, 1, ahora, wow, wow, no manches, vean este auto, ahora sí se las puse difícil, eh, ¿saben qué auto es? Oh, sí está difícil, eh, ahora me pongo en posición, vamos a saltar con nuestro primer auto, porque la verdad es que el día de hoy tenemos un montonal, y recuerden, decirme cuál creen que es el que va a llegar más lejos y comentar los nombres, ahora, nos vamos en posición, ahí está, perfecto, agarramos rumbo, sí va muy rápido, eh, sí va muy rápido, sí se puede, ¿hasta dónde creen que llegue? Yo creo que va a llegar como al Mazeban, eh, al Mazeban más o menos, puede que llegue mucho más lejos, bueno, no lo sabremos si no lo intentamos, Ahora mismo, uh, uh, ahí va, no manches, es todo, es todo, hasta aquí llegó, no juegues, yo pensé que iba a llegar súper lejos, oh, señor, está bien, uh, ese carro la verdad es que no nos parecía, pero bueno, ya tenemos otra caja Por aquí, vamos a abrirla, ahora mismo, uh, 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 vean el auto, el siguiente auto, les dije que el día de hoy, esos Lucky Vlogs estaban muy cargados de muy buenos autos, oh, wow, eh, y es de las nuevas, a ver, a ver, comenten los nombres, comenten, encendemos motores, cargamos combustible, se viene un salto sumamente épico, ¿están listos? Para ver quién logrará cruzar el mapa de Jeta 5 el día de hoy, vamos en posición, vamos en posición, mi gente, vamos en posición, agarramos y vámonos, uh, uh, vamos, qué épico se ve, ¿a dónde estoy yendo? ¿a dónde rayos estoy yendo? Pero llegué más lejos que el otro, voy a llegar casi al área del casino, no, a las montañas, wow, no manches, crucé el mapa, bueno, no lo crucé como tal, pero sí más o menos, eh, vean a dónde voy a llegar, No puede ser, una locura, buen auto, eh, buen auto, me gusta prepararse para el impacto, wow No manches, he llegado desde allá, ya estoy aquí otra vez y aquí tenemos el cubo, vamos a abrirlo, esto está muy épico, si quieren más videos así, reaventan likes, todos suscritos Ahora sí, vamos a abrirlo en 3, 2, 1, ahora, uh, oh, increíble auto, quiero que vean esto, quiero que vean esto, ¿saben qué auto es? Está muy, pero muy épico, wow, creo que ese sí va a completar el mapa ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, eh, yo creo que sí vamos a subirnos, ahora, ahora, estamos arriba del auto que podría ser el que llegue hasta el fin del mapa de GTA V Que es justamente hasta allá donde está esta flecha roja, y la verdad es que está sumamente lejos, vamos a intentarlo, nunca es tarde, nunca es tarde para intentarlo con un super auto Bueno, si creen que va a llegar, comentenlo, vamos, ahora mismo, saltamos, vamos a verlo por dentro, wow, idéntico, eh, idéntico, idéntico, se ve bastante bien Vamos agarrando demasiada velocidad, jajaja, esto me está dando un poco de miedo, esto me está dando un poco de miedo, vamos por allá, sumamente rápido, wujuuu Vámonos, perfecto, vamos en órbita, vamos a todo lo que da, creo que vamos a atravesar el maize bank, no, 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 wujuuu No puede ser Hemos llegado hasta esta parte Rayos, yo tenía demasiada esperanza De que este auto si llegara muy lejos Pero no, llegó hasta esta parte Pero aún así no deja de ser un buen auto Está bastante, bastante padre Hemos llegado a la parte de arriba ¿Están listos para abrir el siguiente? Lucky block de auto en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡No juegues! Esto está muy épico A ver, ¿será que sí me puedo subir? Obviamente, ahí está Es increíble, es increíble ¿Creen que esta llegue hasta allá? Bueno, vamos a intentarlo, vamos a verla por dentro Está muy padre A ver, a ver, a ver quién atiene a todos estos autos Pero yo lo, yo me voy de aquí Agarramos rumbo, oh, tiene nitro Tiene nitro, increíble Increíble, wow, la velocidad a la que va Es muy rápida, atentos porque esto Tal vez podría resultar un poco mal ¡Vamos! Agarramos fuerzas Y nos vamos de aquí ¡Oh! Super salto De las super camionetas Nos seguimos yendo cada vez más A ver, en primera persona ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? No sé ¡Oh! ¡Cuidado del avión! ¡Uh! No se ve nada ¿Será que esto va a completar el mapa? No creo, eh Ya estamos empezando a que Oigan, tiene nitro Vamos a probarlo ¡Uh! ¡Sí tiene! Pero cada vez está cayendo más, eh Creo que voy a llegar al área de los árboles Creo que voy a llegar al área de los árboles No voy a completar el mapa ¡Rayos! Estuve en nada de completarlo ¡Golpe avisa! ¡Bum! ¡Oh! Casi caí ahí adentro, eh Estoy aquí arriba Vamos a pedirle a las dioses del GTA V cubos ¡Vamos! ¡Deme cubos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? Ahora vamos a pedirle uno más grande ¡Uno más grande! ¡Por favor! Ok Ok Bueno ¡Otro! Ya no me quieren dar Ya no me quieren dar cubos ¿Por qué? ¿Por qué solamente tengo dos? Ok Vamos a abrirlos Vamos a abrirlos Dejenme mover este para este lado ¡Ahí está! Tengo los cubos en posición Pues bueno Vamos a abrirlos ¿Cuál dicen ustedes? ¿El mediano o el pequeño? Ya sé El mediano, ¿verdad? Vamos a abrir el mediano Ahora mismo ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Puede estar algo muy épico ahí Vamos a ver Vamos a ver si lo logramos En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Ojito! ¡Oh, jaxo! Que esta camioneta Está muy épica También otra camioneta De mis favoritas en la vida real Comenten si su papá o su mamá Tienen una de estas ¡Wow! Está épica Y nos queda uno ahí, eh Nos queda uno ahí Ahorita vamos a volver Primero ¡Saltamos! ¡Uh! ¡Vámonos! Podemos hacer algo muy épico con esta Vamos a verla por dentro ¡Wow! ¡Wow! Muy, muy idéntica Muy idéntica Y debería ir a una pantalla Y bueno Ahorita mismo vamos a saltar A ver hasta dónde Podemos llegar ¡Saltó! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Al infinito y más allá! ¡Eso está épico! Ok, ya hemos atravesado el Maze Bank Eso es bueno Eso es bueno Ok, seguimos nuestro curso aún No manches, está muy épica Se ve muy padre Se ve muy bien diseñada esta camioneta Y la verdad es que me encanta Es una... Bueno, bueno Ustedes comenten Ustedes comenten A ver qué camioneta es ¿A dónde estoy yendo? Ya me perdí ¿Tendrá nitro? ¡Sí tiene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí tiene nitro! Pero rayos He desviado mi punto Era hacia allá Y ahora voy hacia otro lugar Vamos a ver hasta dónde llegamos Con el nitro ¿A la cárcel? ¡No! ¡No! ¡A la cárcel no! ¡A la cárcel no! Ok Voy a caer fuera de la cárcel ¡Prepárense! ¡Pum! ¡Woohoo! ¡Wow! No le pasó nada ¿Vieron eso? Tremendo salto Y la camioneta está como nueva Ya estoy arriba Y con ustedes la última caja Quiero que vean esto Es muy pequeña ¿En serio hay un auto allá adentro? No, no creo, ¿eh? Tal vez GTA 5 me está timando ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué un helicóptero? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Hola? A ver Me tengo que presionar a abrir esto Vamos a abrirlo en 3 2 1 ¡Ahora! ¡Wow! ¡No manches! Esto está muy épico ¿Por qué tengo helicópteros justamente aquí conmigo? ¿Qué rayos? Bueno Me subo sumamente rápido ¡Wow! Mi auto favorito ahora mismo Escuchen el motor Escuchen el motor Escuchen esto ¡Wow! Creo que sí va a llegar sumamente lejos Pues bueno Sin tiempo que perder Porque la policía nos está siguiendo Nos lanzamos Y vean Es totalmente de fibra de carbono ¡Wow! Por dentro Está sumamente idéntico ¡Vamos! Se ve el super salto Mi gente ¡Wow! Se ve hermoso Me acabo de enamorar del auto Y de GTA 5 Ojalá ustedes puedan ver Lo hermoso que se ve el auto Está increíble Y obviamente yo creo que ha de tener nitro ¿Eh? Yo creo que ha de tener nitro ¡Vamos sumamente lejos! Creo que lo vamos a lograr ¿Eh? Aún no estoy seguro Puede pasar cualquier cosa Pero bueno Seguimos en trayectoria Seguimos hacia nuestro destino Vamos piloteando un poco esta nave Para poder llegar hasta nuestro destino Aquí volteamos un poco Para corregir posición ¡Vámonos! Ahora ¿Tendrá nitro? Sí tiene Sí tiene nitro Oh Creo que sí lo vamos a lograr ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor Sí se puede ¿Dónde vamos? Creo que lo vamos a lograr Creo que lo vamos a lograr ¿Va a ser mi momento? ¡Claro que sí! Aquí está Vean esto Estamos llegando ya al final de GTA 5 A la parte final Y el auto lo ha logrado Aunque me gustaría caer allá Creo que sí puedo Creo que sí puedo Con un poco de nitro ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Creo que lo he conseguido ¡Woohoo! ¡No puede ser! Está muy épico este auto ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!